bienvenidos a expert gerson 04 nuevamente nos encontramos en las carreteras europeas estamos con este autobús scania es un chasis scania con un motor de 504 caballos de poder montado a este chasis la carrocería buscar gustar ese uno y la pintura del canal amigos la pueden ver ustedes ahí espero que les agrade hemos traído la pintura del canal y está realizada por antony coveña y el autobús le pertenece al señor javier toapán también nada pues vamos a ir desde cabina ascender el autobús para que así escuchar su motor vamos a acelerar lo que ella si se escucha de la parte de cabina esta es la cabina que trae el gustar buscar ese uno me gusta muchísimo porque miren el tablero que trae es cuadradito y es bastante bastante amplio se podría decir ese tablero con una botonera increíble y nada pues trae animación en las puertas principal puerta de intermedio ingreso a sala VIP y segundo piso y el maletero que es algo pequeño pero bueno ahí trae el maletero amigos vamos a marcar la ruta la ruta que estamos entre milán y zurich estamos exactamente miren está acá milán nosotros nos encontramos en esta parte en ese en esa área de descanso y vamos a ir por esa parte de la perimetral y aquí tomaremos un acceso un ingreso a una carretera secundaria con bastantes curvas y ascenso hasta esta parte y luego tendremos curvas con descenso hasta llegar a esta estación de combustible aquí estaríamos cerca a zurich es por eso que les había dicho que estamos entre milán y zurich distancia de trayecto 288 kilómetros duración del trayecto 4 horas 23 minutos nada pues vamos a cerrar ya las puertas y vamos a salir llevamos una caja de 12 velocidades la traigo manual estos autobuses la traen automática pero he puesto manual no como a mí me gusta conducir con la palanca y tom fuller miren el tráfico a esta hora la gente se mueve para llegar pronto ya a sus casas son las 10 de la mañana vamos a ver si son las 10 de la mañana y quieren llegar a sus casas porque ya en pocos minutos da inicio a el mundial su primer partido del mundial quitamos las luces de parqueo y activamos la intermitente izquierda esperemos que nos dejen salir aquí esperemos que nos dejen salir miren aquí nos da chance este amigo dame chance bueno yo me metí no me dio chance pero yo me metí allá tenemos las banderas muchas banderas la bandera de italia suiza la bandera azul no sé de dónde es pero nada amigos pues nos vamos nos vamos también queremos terminar con esta ruta lo más pronto posible para ver el partido ecuador catar no nada pues esperando de que le vaya súper bien a nuestra selección bueno que gane con la aunque sea con la mínima diferencia de un marcador de 1 a 0 y con eso bastaría no para hacer los de los tres puntos vayan dejando like ustedes compartir suscribiéndose al canal y déjenme también ahí en los comentarios cuál es el marcador de entre ecuador y catar amigos déjenme ahí cuál es el marcador obviamente no los ecuatorianos nosotros vamos a dar un marcador cosidivo pero ahí más o menos ustedes díganme cuánto sería el marcador para ustedes wow aquí la policía miren detuvo aquí a un trailer a un cabezal bueno bueno esperamos que les vaya bien a los chicos ecuatorianos a nuestra selección esperemos que sí estamos seguros de que si les va a ir bien en su primer partido de inauguración adentramos aquí a unos túneles unos túneles más o menos de un kilómetro me parece que son estos túneles la wow miren ahí teníamos algo de desnivel en el asfalto y llevamos buenas físicas con este autobús eso me agrada que se hace más real no los movimientos las físicas de cabina son increíbles de este autobús me gustan me gusta cómo se mece wow aquí se frenaron miren aquí se frenaron estos estamos cruzando un puente bastante alto wow increíble este puente nos frenamos vamos a adelantar wow viene tráfico viene tráfico vamos a adelantar aquí a ver si nos dan chance si se detuvieron atrás y es este tráiler de la empresa cron dame chance amigo ok ya se puso al carril de baja y nosotros adelantamos nosotros adelantamos me pareció ver nos vamos a pasar al carril de baja me pareció ver un globo estático no sé si fue mi imaginación no eran unas aves que estaban ahí me pareció ver un globo estático y no fue así amigos vamos a ingresar aquí a otro túnel más y en esta parte miren en el asfalto las líneas son bastante claras se ve bien se ve bien no fue tan largo no como el primero me parece que sí aquí nosotros cogemos a la derecha ya para salir de aquí de esta vía y coger carretera secundaria bajamos la velocidad bajamos los cambios e ingresamos no miren cómo se me hace la cabina eso me agrada muchísimo se ve más real no wow vamos a ver si viene tráfico viene un camión o un man bueno ese sí va a coger a la izquierda no va a coger a la izquierda va recto ese va recto si ese coge a la izquierda a la derecha salimos wow no van recto amigos este 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 aquí salimos de ese lado no no viene nadie y salimos no vamos desde la parte de afuera y ya vamos a ingresar a un trayecto de curvas bueno no son tan peligrosas pero si están muy buenas están muy pero muy buenas las curvas que tenemos en este ascenso encendemos el retarder que trae este bus traemos un retarder y se escucha muy bien no es tan fuerte pero si si está bien el retarder me agrada también aquí lo activamos ese es el club son que trae el buscar buscar ese uno vamos a adelantar antes que venga tráfico y lleguemos a esa curva wow ya viene tráfico nos metemos a nuestro carril aunque se perdió la línea divisora se perdió la línea divisora y nada pues en las curvas que se vienen hay que tomarlas pero con mucho mucho cuidado queremos sacar el viaje lo mejor posible lo más bien posible que que se pueda amigos va a adelantar aquí nosotros también adelantamos miren aquí tenemos este trailer no sé qué es lo que transporta miren tenemos ahí otros puentes más que tenemos que cruzar tenemos que cruzar otros puentes y se los ve bastante altos en ese lado sí tenemos un globo estático en ese lado sí tenemos un globo estático vamos a ver la parte de afuera cómo es lo que están estos puentes miren de la parte de abajo es de dónde venimos está increíble está increíble miren los puentes y vamos a ingresar a un túnel me parece que sí no no es un túnel pero si se vienen las curvas ya y ahí está el globo estático que les quería mostrar más adelante no ahí estaba si lo podemos ver vamos de la parte de afuera a ver si se lo puede apreciar mejor no no se lo puede visualizar muy bien de esta parte la cámara no me sube más y esperemos que más adelante se lo pueda ver se lo veía bien no miren ahí está ahí está lo tenemos ya curva por poco mi accidento ahí por mostrarles el globo y vamos desde cabina amigos miren ahí tenemos ya un túnel miren este túnel con unas aquí tienen la línea divisora de color amarillo bastante encendida bastante fosforescente y se vea veía bien no y miren aquí viene la cooperativa de transporte de los lagos y bueno no las había mostrado qué cámaras trae este autobús no le había probado vamos a más adelante en una recta miren tengo que abrirme muchísimo aquí en estas curvas porque el autobús es de 15.2 metros la longitud y nada pues no quiero pegar con la parte de atrás o subirme ahí al acotamiento bajamos un cambio quiero mostrarles de la parte de afuera a ver y se escucha muy bien el retarder miren aquí ya tenemos descenso bastante descenso tenemos aquí activamos el retarder wow se lo ve bien el autobús muy elegante y bueno la skin también no del canal está excelente me agrada muchísimo en sus vídeos tenemos gerson gamel 04 el logo en la parte de atrás y en los parabrisas también tenemos youtube facebook y tenemos la bandera de ecuador wow se ve bien amigos se ve se lo escucha y se lo ve bien al autobús miren tenemos ese trayecto en la parte de allá todo eso tenemos que bajar wow y por poco me doy ahí con un vehículo está genial está súper bien este trayecto por eso les había traído ruta de este día domingo y en las carreteras europeas los domingos siempre en las 9 de la mañana va a haber vídeo de las rutas en el Euro Truck Simulator este trayecto con autobús bueno no de pronto puede hacer también con un camión de pronto lo entregamos al camión también que tenemos el canal que es la perla negra es el mercedes-benz bajamos una velocidad bastante cerrada esta curva miren aquí va un mercedes-benz este vehículo vamos a ponerle a ver esta cámara a ver cómo se mira wow está increíble esta cámara miren pero es un poquito difícil llevarlo y conducir desde ahí no wow miren lo que se viene aquí ya me hubiese accidentado si conducía con esa cámara está increíble esa cámara amigos está increíble miren miren esa cámara desde el segundo piso no desde los pasajeros y nada amigos debe haber bastante tensión no en los jugadores y si nosotros hay tensión como hinchada como pueblo en imagínense los jugadores no en los nervios siempre van a estar ahí y no es para menos no es un mundial amigos es un mundial y cada cuatro años hay esa cita mundialística y los jugadores deben de aprovechar al cien por cien casi que ya estamos terminando este descenso pero vienen unas curvas miren vamos a poner gps miren estas curvas que se vienen son muy pero muy cerradas curvas simulator en el euro truck simulator 2 pero están geniales no hay esta clase de de rutas son las que a mí me agradan ya sea con autobús o camión vamos de la parte de afuera ya vamos a concluir con la ruta y para que ustedes puedan apreciar mejor el autobús miren la parte de abajo estamos descendiendo todavía si lo escuchan el retarde no la verdad que está excelente está muy pero que muy bien wow por poco le doy ahí a ese a ese vehículo de adelante es un mercedes-benz y ya lo iba a accidentar amigos wow amigos está increíble esta ruta wow vamos a ir desde cabina porque tenemos aquí un cruce de vías bueno me parece que nosotros tenemos la preferencia se frenó ya le di amigos se paró y no sé si venía tráfico miren no venía tráfico y se paró ahí nosotros tenemos preferencia no iba a girar a la izquierda amigos el error fue el mío ahí pero no encendió la intermitente no yo tengo la preferencia tengo que pasar amigos tengo que pasar ahí y aquí si vamos a acelerar un poco más no tenemos ya más tráfico pero me parece que ya estamos culminando miren cómo se me hace el autobús eso me agrada nada y llegamos amigos aquí finaliza si ordenamos aquí es donde nos miren ese vehículo entró ahí esperemos alcanzar aquí me parece que nos va a tocar que poner marcha atrás sí 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 ok pienso que ahí sí no ahí salimos nos vamos a ubicar aquí está un auto un camión vamos nosotros a ubicarnos en la área de descanso hoy nos vamos a poner combustible vamos a ubicarnos aquí en la área de descanso vamos en retarder lo traíamos activado yo creo que ahí estamos bien vamos a ir de la parte de afuera a mirar si estamos bien estacionados miren los vehículos si alcanzan si se alcanzan a pasar nada amigos vamos a apagar el autobús bueno dejen like y si no están suscritos al canal suscríbanse y nada amigos espero que les haya gustado la ruta de este día domingo y nada pues a ver el partido a ver el partido de ecuador catar que le vaya de lo mejor a nuestra querida selección y nada amigos conmigo nos veremos en el próximo vídeo chao amigos bye bye chau